¡Suscríbete! ¡Tarragona! ¡Bona nit, Tarragona! Som els Bogarde de Vilafranca, El Penedès, i venim a presentar-nos al nostre disc Tecna Boraneta Metal y esta canción Chandelunyas ¡Némos por Subido! ¡Némos por Subido! ¡Gracias a las Peñas! Gracias a las Peñas, gracias. Seguimos con esta primera canción para la gente que habla de libertad de expresión cuando entienden y no mideu aquel camión allá, si os plau. ¡Llevantad de expresión! ¡Ven, chup, quinta! ¿Y por qué el truñe de retratulce a mí? ¡Un, dos, tres, tres! ¡Ven, chup, quinta! Com a barrera cançó us tocarem a la que és la nostra terra, la que ens identifica, perquè tenim vinyes, som dos paravers, però també hi ha formigó, i per això tenim aquesta cançó que ho diu tot. Año 2050, hormigón, ave, urbanitzaciones. Més viñas i ben ximaren! ¡Ven, chup, quinta!